Saludos amigos, les habla aquí Richard Laguna en recorridos en bicicleta por el Estado de México. Pues me encuentro aquí en la avenida, en la avenida mexiquense a la altura de la Universidad Politécnica del Valle de México, aquí en Tultitlán, Estado de México. Recorridos, un recorrido más, ya tengo un video anterior sobre esta avenida, lo pueden ver igualmente aquí en la lista de reproducción en recorridos en bicicleta por el Estado de México. Este recorrido pues lo voy a hacer ahorita hacia el hospital, el hospital del Issste, este nuevo, bueno ya no tan nuevo, pero es un hospital del servicio del Issste que se encuentra igualmente aquí en Tultitlán. Quizá a lo mejor en algún momento tendré que parar el video porque andar en la calle es impredecible, puede suceder cualquier cosa y por necesidad tenga que apagar el video. Pero por mientras les puedo regalar esta toma, esta toma de esta gran avenida hermosa que debemos cuidar en donde colinda Tultitlán y Coacalco. Vayamos a hacer el recorrido en bicicleta por el Estado de México, de estos municipios. Vamos a ver cómo está, que esté visible la cámara para poder hacer las tomas. Me voy a ir despacio para que pueda ir grabando bien y sobre todo regalarle. Este formato de este video es un formato, no es HD, como ustedes se darán cuenta. Es un formato que a mí me gusta mucho porque es muy maniobrable, muy maniobrable para editar, para editar y usarlo en, pues para documentar esto. Ahorita está la avenida, hay mucho tránsito. Voy a irme despacio y tratando de platicar con ustedes. Espejeando, sobre todo espejeando para atrás. Toco la campana no para decirles que se quiten, sino para avisarles que voy. Para todo topo de la campana. Es un ejemplo para decirles no que se quiten, sino que voy. ¡Papá! 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 Ahora sí, pues el objetivo de estos videos principalmente es para visualizar la urbanidad y poder reflexionar entre nosotros mismos la urbanidad de nuestro país y en este caso de estas colonias al norte del Estado de México, al norte de la Ciudad de México, se encuentra el Estado de México. La Ciudad de México, así se llama, Ciudad de México y colinda con el Estado de México. Y ya de ahí sabemos que están todas las demás provincias, los demás estados, pero el Estado de México es la que cubre como media luna a la Ciudad de México. Por eso le llaman área metropolitana también. La Ciudad de México ha crecido tanto, sigue creciendo, más bien colinda ya con... que se pega, se une con el Estado de México. Entonces, el objetivo es poder ver la urbanidad, porque la urbanidad representa lo que somos, representa el núcleo social desde el núcleo familiar. Entonces, es conocer y hacer de nuestra urbanidad, de nuestra ciudad mejor. Mejor para todo. Ahí está el SIGA. Tenemos el SIGA. El SIGA. El SIGA. El SIGA. ¡Gracias! Esa es la avenida mexiquense a la altura de la central de Abastos, Central de Abastos-Culticlan. Hago una parada para checar que todo esté bien correcto. Como les comentaba este formato de video me gusta mucho porque es muy maniobrable para la edición. Pero principalmente tengo muchos videos con este formato de algunos videos que tome en algunas playas de México. Esas playas, este formato me gusta por el angular. El ente tiene un llamado, se le llama gran angular. Aunque a lo mejor no es tan grande el angular que tiene. El angular es, por explicarlo rápidamente, aquí tenemos un gran charco. Ahorita visualizamos bien para poderlo pasar. También hay unas personas que van a cruzar. Ya podemos irnos bien lento. Ahorita visualizamos bien lento. Ahora sí. Por explicar lo que les estaba comentando del angular del lente de esta cámara. Es que la imagen que nos otorga, que estamos viendo, es una distancia diferente a la real. En realidad, los objetos que se ven actualmente en la imagen están más cerca de lo que otorga la imagen. Por ejemplo, ahorita este tráiler que está aquí enfrente, está más cerca en realidad del lente. Pero el lente angular lo presenta más lejos. Y toda la imagen que vemos, así nos la está regalando esta toma. Entonces, es lo que me gusta, es lo que me gusta el angular que tiene este formato y en especial este lente. Entonces, por eso me ha gustado mucho hacer videos en este formato. Por el angular. Y también, porque es muy maniobrable, como les comentaba, este formato para la edición. Más sobre todo, para hacer videos tan largos como este. Es hora de irnos. Vamos a ver la manera de cómo salir de esto. Podemos pasar por aquí. Tomé la decisión de irme así porque el tráiler de atrás me reflejaba que podía hacerlo. Me encontré algo, espérenme. Es esto. Pero ya tiene la cuerda muy barrida. ¿Qué quieren? Tiene la cuerda ya muy barrida. Lo voy a dejar aquí entonces. Vámonos. Por ejemplo, esa es basura que me encontré. Pero que también no la puedo cargar porque me es muy pesada. Mucho ruido, amigos. Mucho ruido porque esta es una avenida muy transitada. Tengo otros videitos que ustedes pueden visitar aquí en el canal. Tengo una lista de reproducción de los videitos de recorridos en bicicleta. Así como hay avenidas ruidosas y la parte, pues, podría decir, la que no agrada, también hay videos donde hay paisajes y bonitos lugares y atardeceres. Esos lugares. Estos lugares, donde hay ando. ¡Gracias! Zonas industriales Zonas industriales de aquí De Tutitlán Donde se desprenden carreteras Para diferentes lados de la Ya no de la ciudad sino de la nación del país El crecimiento urbano Por ejemplo las torres de luz El crecimiento urbano de la ciudad De todo el cuidado que requiere La ciudad crece juntamente con la producción El resultado de la producción del ser humano El ser humano es productivo El ser humano es productivo Y este Y a pesar de todo El crecimiento se debe a eso Por la demanda La oferta y la demanda Estos camiones que van atrás Son muy peligrosos Para el ciclismo Ahorita les muestro Miren El trailer El trailer que viene atrás Las llantas de atrás Hay que tener mucho cuidado Como de ser ciclista Porque las llantas de atrás De un trailer Son las que comúnmente Agarran al motociclista Y al ciclista Por razones de visibilidad Que tiene el chofer El chofer del trailer Va tan alto Que no ve No ve al ciclista Y si te llegas a caer en un bache Esa llanta trasera Es la que te agarra Te muerde Te come y te mata Entonces Ahorita Ahorita vemos Ahorita vemos Como Como es ese Como es ese fenómeno Que debe de cuidarse Mucho el ciclista Al andar Por las calles Yo Eso es lo que He estado observando En este caso Es en ese caso Las llantas que están atrás Esas llantas Esas que están atrás Son las que hay que cuidarse En esa En esa parte Esas llantas Porque pierden Mucha visibilidad En el trailer El trailer Ahí cuando uno da vuelta En el trailer Si uno viene En sentido contrario O alguna velocidad La motocicleta O hasta el automóvil Va y se mete En esas llantas Es ahí donde hay que tener Mucho cuidado Seguimos Continuamos En recorridos En bicicleta Por el estado De México Producciones Richard Music Ya me metí en un charco Muy muy grave De todos modos Por aquí No te preocupes Ahorita México Ese es un cruce Uno de los cruces Que diario Tengo Pero continuamos Amigos Por Les invito A ver Los demás Videos De producciones Richard Music Y ahora sí Vámonos Hay días Hay días En que está más tranquilo En que está más tranquilo La El tránsito Lo que fue antier Y antier Y ayer No había tanto tránsito Como hoy De producciones Richard Music Entonces este Tenemos que continuar Creciendo La oferta Y la demanda Como les comentaba La oferta Y la demanda Es por el crecimiento Poblacional La demografía El número De seres humanos Que nacen Día a día El crecimiento Del ser humano La invasión De nuestro De nuestro Propio planeta De nuestra misma De nuestra especie Que requiere Día a día La demanda De los De los De los Artículos Y de los Productos Las garantías Que exige El mismo Hombre A veces Son infinitas Son infinitas Porque Nunca acaba De De tener Lo que quiere De sus Necesidades No acaba De sufrir Sus necesidades Siempre Quiere Siempre Quiere Más Estar Más Cómodo Más Cómodo Y feliz También Pero A veces No sabe Lo que es Realmente La felicidad En esta área Donde Donde me encuentro Es donde Llega a venir Mucho En estos Trenes En estos Vagones Que vemos En esta área Es donde Descansa Mucho Mucho Migrante Que viene Desde el sur Que viene Del sur Y que va Hacia los Estados Unidos Este es El área Donde Hay Descanso De estas Personas Y muchas Veces Se riegan Por aquí Luego Andan Regados Lo que Les comentaba La demografía La oferta Y la demanda De cierta manera La crisis Pero De cierta manera Todo ya está estudiado Ya esto está estudiado Por Por estudiosos Y lo que Aparentemente No está manejable Ni ordenado Miren Podemos ver Unos Que están pidiendo Limosna Es lo que Les comentaba Miren Es lo que Les comentaba Por venir Ahorita Están las llantas Traseras Porque Quiero Tomar Una toma De los De los Migrantes Que están En el Tope Y ahí viene Otro Buenas tardes Ahí está La toma Aquí está El ejemplo El ejemplo El hecho está Que Si no viene Muy pegado A uno Sucede Que si uno Resbala O cae Y como Todavía Las llantas De atrás Están Pues quedan La parte De atrás Ahí está El peligro El riesgo El riesgo El riesgo El riesgo El riesgo El riesgo ¡Suscríbete! 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 Esto es... Requiere mucha tensión es... dejamos la avenida ya estamos llegando al hospital que les decía este es el hospital, el hospital regional tipo B de alta especialidad bicentenario de la, bueno en este caso se representa el bicentenario de la proclamación de la nación nacional en este, este es el panorama lo que sucede es que yo entré de esta calle de atrás es la avenida donde venía pero aquí está este hospital colinda de aquel lado de aquel lado con una avenida principal frontal, yo estoy como por decir en la parte de atrás porque la entrada en realidad es la que les digo de aquel lado yo entré por la parte de atrás en esta calle pero este hospital es muy bueno o sea son de los, pues si realmente si de los pocos pero es muy bueno Dan tiene bastantes doctores y médico especialista que lo bueno sería pues hacer más hospitales realmente para el cuidado de nuestra ciudadanía en eso tenemos que trabajar más pero les habla Richard Laguna que tengan una excelente tarde y busquen más videos sobre recorridos en bicicleta por el Estado de México producciones Richard Music